Tú le has dicho, me cago en ti, Axoceril, y él te ha dicho, ojalá se muera tu perro. No, me ha dicho, te puedes morir mañana que me la pela. Te puedes morir tú y tu perro. Ahí se ha pasado, ahí ha subido el escalón, eh. No, 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 el niño ¿cómo está? Ah… No, es que ahora mismo me cago en su muerto… Me ha hecho perder media hora de mi vida, me lo ha hecho perder. ¿Faltada? Que no lo retire al…